¿Qué tal a todos? Hoy juega Coquimbo ante Everton de Viña del Mar. Campeonato Aout 20-24, fecha 25. Arrancamos, comenzamos, ya vivimos. Ya jugamos el fútbol aquí, en el estadio de Coquimbo. Coquimbo unido que está quinto con 37 puntos, mientras el conjunto de Everton está octavo. 34 puntos tiene, por ahora no ha salido, eh. Desde que terminó la primera rueda, se ha mantenido en el octavo puesto cuando venía Coquimbo. ¡Oh! El equipo pirata, señores, le pegaba al arco, el balón se va afuera. Aquí en el Sánchez, rumoroso de Coquimbo, está jugándose Everton. Coquimbo, Coquimbo, Everton. Fecha 25, día martes. Mucho fútbol el día martes, señores. Cuando venía Coquimbo, ojo, venía Everton. El centro revienta el conjunto. Pirata la mandó al saque, al tiro de esquina. Saque lateral, no va a decir el Alberto. Pero saque lateral, jugando Baeza. Baeza, centro, arriba, el cabezazo. Balón pasado, el balón se va a ir. Se fue el lateral por la otra banda. Para el conjunto pirata. Mucho fútbol, señores, aquí. El día martes, así es, porque va a empezar tempranito. Coquimbo y Coquimbo, Everton juegan a las 8 de la noche junto al conjunto de Universidad de Chile. Guachipato, que se jugará a la misma hora, a las 9 de la noche. También hay Copa Libertadores para los chilenos. Balón largo arriba, Rodríguez, Contreras. Intentando. Le queda Buerman. Rodrigo Contreras. El balón muy pasado. Cornejo. Le va quedando a Camargo. A Correz Camargo. Va llegando al balón. Ignacio Jara. Ignacio Jara, balón largo, buscando a Woodman. Camargo. Vázquez. Viene Vázquez abriendo la cancha para Mundaka. Balón la va recuperando el conjunto de Everton. Ignacio González. Balón largo arriba, buscando a Contreras. El balón le va recuperando el conjunto de Coquimbo. Balón largo ahora. Muy largo. Va recuperando Everton. Verríos. Aparece Pastrán. Pelotazo largo para Pastrán. Balón para Contreras. Contreras aguantando. Guapea. Contreras larga para Méndez. Viene Méndez dentro del área. Puede tener el centro. Méndez el centro. Antes el mono Sánchez para quedarse con ese balón en sus manos. Larga arriba. Bowman. Jonathan Bowman la va teniendo por la banda derecha. Viene Bowman. Buscaba el contracara. Busca a Vázquez. Vázquez para Bowman. Viene ahí. Va esa. Va esa. Kevin Méndez. Kevin Méndez va saliendo para Everton. En el medio del mar. Kevin Méndez. Va esa. Va esa. Larga arriba buscando a Contreras. Contreras intentaba. Manuel Fernández va recuperando. Juan Cornejo para la otra banda. Balón largo arriba buscando a Bowman. Atento está Madrid. Pero rápidamente le queda a Vázquez. Viene Vázquez. Se recupera Baeza. Baeza con el balón. Balón largo arriba buscando a Contreras. Contreras de cabeza ganando. Pero le queda Fernández. Dilan Escobar. Dilan Escobar para Ignacio Jara. Ignacio Jara por la banda derecha. Avanzando el conjunto. Pirata viene con todo balón largo arriba buscando a Bowman. Bowman le pega al arco. El balón se va por poquito. Por poquito abierto. Lo tuvo Coquimbo. Lo tuvo Pirata. Nacho González va saliendo para el conjunto. Rolotero. Pastrán intentaba. Fernández va recuperando. Bowman buscando. Llega el arzún. Aquí está Eduardo Buberman. El brasileño. Está Boreaga. Hoy arzún. Hoy arzún. Valón largo bajando a Rodrigo Contreras. Pastrán intentaba. Final, final de la primera parte. Por ahora el conjunto de Coquimbo y Everton no se sacan ventaja en esta fecha. 25 del fútbol. Y está 20-24 el fútbol chileno. Así es luego de este compromiso. Solamente quedarán 15 puntos en juego. 15 puntos para terminar la primera división. Adelindo Camargo. Camargo va a lo largo arriba buscando a Jonathan Bowman. Cabezazo defensivo. ¡Ojo! ¡Bolazo! ¡Bol! ¡Bol! Pirata, 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 pirata. Gol de Bowman, señores. Apareció el conjunto pirata. El centro le queda el rebote a Bowman. Y no perdona. No perdona nada de primera nomás. Adentro 1-0 a cobrar. Coquimbo unido 1. Ebertón 0. Saliendo el conjunto de Ebertón de Miedenmar. Buscará el empate. Escobar con el balón largo buscando a Bowman. Bowman intentando. Yarsun va ganando ese balón. O Yarsun saliendo. Pero sale largo arriba. Se va a ir afuera. Señores. Ahí saque lateral. Saque de manos. Juega Jara. Jarita con Escobar. Escobar más atrás. Abriendo para Camargo. Camargo busca bajar. El balón dividido. La va recuperando Álvaro Madrid. Álvaro Madrid la baja. Va intentando. Va pasando. Bonita pelota para Mendes. Viene Kevin Mendes con Contreras. Contreras aguanta el balón. Sigue Contreras. Contreras. Berríos. Aquí aparece Berríos. Viene Berríos. A toda velocidad intentaba Berríos. La recupera Camargo. Buscando Bowman. Bowman con el balón atrás. Manuel Vázquez. Le queda Glavi. Aquí está Fernández. Sandoval. Bonita para Sánchez. Otra para Juan Cornejo. Juan Cornejo buscando arriba Bowman. El balón le va quedando a Burberman. Ahí está. Está Burriaga. Está Burriaga buscando a Contreras. Contreras intenta. Cornejo va a la espera. Viene ahí Cornejo recuperando ese balón. La va bajando. La revienta arriba. Buscando Bowman. Bowman con Bowman. Intentaba ir los dos. Brasileño. Tremendo defensor brasileño. Ahí está. Eduardo Bowunderman. Pelotazo largo. Bonito para Everton. Está. Pastrán. 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 Y empate. Pastrán. Y empate. Se le cruza justo un defensor a Pastrán. Y la banda en el córner. Ahí tiro de esquina para el conjunto. No. Es saque de portería nomás. Buena Miguel Pinto. Valor largo arriba. Vázquez. Mundaka. Dilan Glavi. Mundaka Glavi. Balón muy largo hacia atrás. Otra para Contreras. Ahí está Vázquez. Viene Vázquez. Avanza Vázquez. Intenta Vázquez atrás para Ignacio Jara. Ignacio Jara. Bonita pelota. Está. El portero brillante. Ignacio González. Espectacular para sacar ese balón. Felipe Villavellegrán. Recupera nuevamente Coquimbo. Jara. Se viene Jara. Bonita pelota filtrada para Borman. Buberman. Vázquez. Vázquez. Vázquez al arco. Aparece la defensa. Va esa larga arriba. El balón se va a ir afuera. Y saque lateral. Saque de manos para el conjunto pirata. Va moviendo el balón ya rápidamente Ignacio Jara. Ignacio Jara con el balón. Dilan Escobar. Balón largo arriba. Buscando a Boberman. Córner. Tiro de esquina para Piel. Conjunto de Coquimbo. Manuel Vázquez con el tiro de rincón. Tiro de esquina. El centro arriba. El cabezazo. Balón dividido. El balón le va quedando a Cornejo. Juan Cornejo. Y la vuelta le queda a Glavi. Dilan Glavi. Matías Mundaka. Mundaka. Mundaka al arco. Hay un rebote. Va sacando. Va sacando Everton. Vuelve a recuperar Glavi. Aquí está Dilan Glavi avanzando. Recuperando Omar Fernández con el balón. Omar Fernández va saliendo con Madrid. Aparece Álvaro Madrid. Balón largo para Lautaro Pastrán. Viene Lautaro Pastrán aguantando ese balón. Sigue Lautaro. Avanza Pastrán. Viene Pastrán por la banda derecha. Hace la guapa. Es la última del partido. Viene Pastrán. Tiene que meter adentro del área. Sigue Pastrán con el balón. Controlandolo. Intenta Pastrán entre dos jugadores. Lo va perdiendo. El balón le va quedando ahora a esta burrea acá. Esta burrea con el balón. Intentando. Viene ahí Cornejo recuperando. Revienta arriba. Señores. Se va a acabar. Final. 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 Final del partido. Conjunto Pirata. Con Kimbo 1. Everton 0. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.